¡Ese! ¿Cómo están? Te saludo a tu amigo Miguel Castro, gato animador de Lima, Perú. ¡Azú! Hola, ¿cómo están, gente? Así que ya lo saben. Aprovechando lo que es el paro, toda esta vaina, quiero mandarle un mensaje a mis amigos transportistas, colectiveros, autoparticular, este, taxi remis, los trailers, los camioneros, absolutamente todos los que cojan un fucking timón. Soy motero, por favor, tengan caridad. Y para, no sé, para que no arriesgue tu vida, llamémoslo así, no utilices el fucking celular mientras estás manejando, no es así responsable. De verdad que das cole a la causa. Voy a tener una bolita con... Podrido. Mira, escúchame, no utilices este celular mientras manejas, por favor. Utilice el famoso Humphrey, voy a hacer el ejemplo de cómo hacen los transportistas, ¿ya? Están manejando en su ruta como tarados y... Están así, ven. Oye, ya, peón, ya hay que jugar a pichanga, peón, ya, 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 ya. Eh, amorcito, estoy llegando. Y están manejando, ¿no? Amorcito, estoy llegando, ya, ya. Oye, no seas tarado, pecaosa. Oye, ¿qué te cuesta comprarte esto que está...? Los chinitos ya lo inventaron hace tiempo, ya. Hace como 10 años, creo, más. Tú te conectas a tu Humphrey, tranquilo. Lo conectas a tu móvil y ya está, tranquilito. Hablas con tu señora, con tu tóxica, con tu chama, con quien quieras, hermano. O con tus amigos para el fin de semana. Pero utiliza tu simple Humphrey. Mira, y mira. Y si quieres te lo pones así, estás manejando, tranquilo. Hablas como huevón. Importa, no importa. Pero la cosa es que hables con tu Humphrey. Bluetooth. Con, no sé, en altavoz. ¿Sabes qué, hermano? Utiliza tu celular, tu smartphone, tu móvil, como quieras llamarlo. No hagas esto. Utiliza tu Humphrey. Este es facilito. Ni 5 lucas que lo venden en cada semáforo, hermano. Ni 5 lucas está, por favor. Te lo digo porque soy motero y casi me levantas hoy. Casi me levanta un auto, un taxi. Hasta que me da ganas de bajarme y tirarle un huevo podrido. De verdad. O sea, me dio una cólera. Pero, bueno, ¿pa' qué discutir en este paro? ¿Pa' qué discutir? Así que ahora sabes. Si vas a utilizar tu smartphone, tu móvil. Si quieres hablar con tu señora, con tu tóxica, con tu chama, con tus amigos. Utiliza el famoso Humphrey. Lo vende de 5 lucas como tiene en cada semáforo. Y te puede salvar la vida. Te puede llevar un chivolo. Te puede llevar una mamita caída del mercado. Piensa, pebarón. No me amarguen, no me amarguen. Así que ya lo sabes. Precaución. Apreciando el paro. Hablando de este tema de, ¿no? De esta vaina. Utiliza tu celular debajo de tus piernas con tu famoso Humphrey. Ahí está tu famoso Humphrey, tu audífono. Y ya está evitado, hermano. Te puedes evitar muchos problemas. Así que ya lo sabes. Y este mensaje llega gracias a mis amigos de Saga. Es una web online donde puedes encontrar el mejor calzado. Espectacular. Acá están mis amigos de Saga. Calzados de excelente calidad fabricados en cuero Novak y planta de goma antidelizante. Yo que soy motero, a mí me vacila porque cuando los tengo puestos, espectacular. A veces cuando estás motero te bajas, te quieres estacionar en una vereda, ¿no? Llegando a tu casa y la zapatilla china que tiene de 2 lucas te resbala. Así que preferible que utilices el calzado de mis amigos de Saga con Z. Ahorita estamos viendo su página web que está espectacular. Vamos a ver los calzados que tiene. ¡Oh! Mira qué bonito. Ahí está, mira. Estamos entrando a su web, a su fanpage que se llama Saga con Z. Así tal cual, Saga con Z. Hay un nombrecito con su bigotito y su sombrerito antiguo. Ahí está. Modelo de 150ZO. Espectacular. Mira qué bonitos modelos que tiene. Su maestra estaba acá en este botín. Mira qué bonito calzado para varones. Ahí está, Palmacho Alfa. Si quieres regalar, mira qué bonito calzado tiene. Modelos muy económicos y los modelos están espectaculares. Así que ya lo sabes, mis amigos de Saga. Entra a su web. Ahí te voy a dejar el link de su página. Y si quieres contactarlos, los llamas al toque nomás a mi amigo de Saga. Ahí está. Tienda física y virtual de accesorios tecnológicos para celulares. Envíos a nivel nacional y también los famosos zapatos de Saga. Así se llama. El número para que lo contrates a mi amigo es el 937-307-289. Repito, 937-307-289. Voy a dejar su whatsapp abajo para que lo puedas ver. Y la página está espectacular. Tiene hartos modelos. Están muy buenos. Ahí están los modelos que tienes para ti, para tu tóxico amiga. Que viene su cumpleaños de tu marido. Puedes regalarle estos espectaculares calzados. Mira qué bonito. Puta, qué modelos bacanes, ¿ah? Con antideslizante y el famoso cuero Novak y planta de goma. Ahí está. Lúcete con tu calzado de mis amigos de Saga. Loco. Así es, bebita. Tú también puedes comprarle a tu marido, ¿ya? Con, con, con cariño. Ya lo sabes. Un besito para ti, amiga. Listo, gente. Cuídense mucho. Nos vemos. Se despide tu amigo Miguel Castro, gato animador de Lima, Perú. Si quieres anunciar, escribe, mándame un inbox. Y al toque sale tu fanpage o tu negocio o tu emprendimiento. Nos vemos. Chau, 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 chau. Chau. ¡Ay, qué once!